Con la celebración del día de de los muertos, concluyó el Latinoamérica Heritage Month Festival en Vancouver, que este año tuvo como sede Granville Island. La ceremonia de clausura tuvo la presencia de la catrina, rituales prehispánicos y mucha música cerrando con la actuación del mariachi Los Dorados. Los encargados de esta instalación fue la organización sin fines de lucro LatinCover, que ha logrado afianzarse en la comunidad latinoamericana en Colombia Británica. Pues fue un mes completo de celebraciones, fue un festival híbrido en el que tuvimos talleres en línea, talleres en persona, conciertos, este altar de muertos que ven aquí estuvo instalado todo el mes. Canadá hace tres años reconoció octubre o asignó octubre como el mes de la herencia latinoamericana, gracias al esfuerzo de LatinCover y otras organizaciones latinas que lograron visibilizar a la diáspora latinoamericana en Canadá. Este evento, que se planea desde principios de año, tuvo una asistencia de público satisfactoria para los organizadores, a pesar de la reorganización interna y restricciones sanitarias, y que después del carnaval del sol, ahora se convierte en el otro gran evento en su agenda. Estuvimos llenos en los eventos que tuvimos, tuvimos muchas asistencias en los talleres, como pudiste ver hoy tuvimos casa llena en este cierre, y en la apertura también estuvimos mucha, mucha casa llena. La satisfacción que a mí me queda personalmente es que estuvimos abriendo todos los días, durante los 20 días, este lugar que se llama Ocean Artworks, como puedes ver es un lugar mágico, y educamos un poquito a la gente de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestras raíces, y este fue el resultado. Mucha gente pensaba que el día de los muertos era el Halloween mexicano, y no lo es. Entonces, él les explicábamos de qué se trataba, y bueno, este fue un gran resultado. Por su trayectoria y trabajo en pro de la comunidad latina en la provincia de Colombia Británica, les ha merecido un reconocimiento por parte del gobierno local. Y para el cónsul de Costa Rica, en Vancouver, la labor de voluntariado como la lleva a cabo Latincouver, es clave para ganar visibilidad como comunidad, y es factor para las personas y organizaciones que buscan establecerse en Canadá. Se ha ganado un espacio, pero yo diría que es, hay mucho más por ganar, pero la clave de cualquier organización aquí en Vancouver, es el trabajo voluntario. Si nosotros hacemos trabajo voluntario, nos integramos a Canadá, Canadá nos conoce y vamos a poder estar, dar pasos adelante. Caso contrario, es difícil, pero aquí se aprende al trabajo voluntario. En todas partes se hace en el mundo, pero aquí por excelencia. Entonces es, trabajemos en forma voluntaria en las otras y con las otras comunidades, con nosotros mismos, y vamos a ver los resultados a corto plazo. Además de que nuestros niños lo van a ver y van a participar mejor. ¡Gracias!